Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo otro video de compras que sé que a ustedes les gusta mucho. Estas compras son del mes de enero y febrero, así que vamos a comenzar rápido porque tengo algunas cositas, pero estoy con mi bebé y ya saben que si se pone a grar tengo que parar y no quiero eso. Decidiendo ese orden, no tengo un orden específico, voy a empezar con estas siliconas para el cabello, que es de Avon. Bien, estas de aquí me compré dos, son de aceite de argan y la verdad que son muy buenas chicas, se las recomiendo bastante. Yo las compré las dos por $21.90 si no me equivoco, está en oferta. Luego compré también en Avon estas pinzas, son rizadores, este es chiquitita, como para llegar a las esquinas. Y están súper curiosas, así funciona. Y pues esto para agarrar mejor las pestañas creo yo, lo estaba usando, al principio me peñizqué un poco y sí me dolió. Pero cuando lo vas usando más y así, agarra muy bien las pestañas y estas de acá son para las esquinitas. Aunque creo que con esta sola está súper bien, esta de acá la compré en el mes de enero a $9.90. Súper barato la verdad. Otra cosita de Avon que compré fue este delineador de ojos, azul metálico. Y bueno, la pinta es súper chévere, chicas, corre muy bien también. Ahí está el color. Súper bonito. Luego también de la misma marca, Color Train, compré este labial. El color es Coral Carnaval. Y así pigmenta. Wow. Súper bonito el color. Bien cremoso, súper bonito. Y el olor como siempre es muy rico. Estos de acá también son súper chéveres y son súper baratos. ¡Salud! ¡Oh my God! Ok, ahí está el color. Súper bonito para el verano. Para terminar con Avon, me pedí este labial, pero voy a empezar con el primer que pedí. Son los nuevos labiales que han salido de Avon, que son los ultra mate y la verdad que me encantan. El primer tono que yo pedí fue este que es el Pure Pink. No se ve aquí el nombre, lo voy a dejar abajo porque de repente ya no lo estoy pronunciando bien. Pero es este. Es súper mate. Un color muy bonito. Y bueno, pedí estos acá en oferta 9.90. Y luego en la siguiente campaña me pedí tres más. Hace un video especial sobre estos labiales porque están súper chéveres. Este es otro tono que también les voy a dejar el nombre aquí. Pero también está chévere. Acá está. Luego este que es parecido. Este. Y por último este de aquí, que es como un coral. Como les digo, los colores están súper chéveres. Les voy a hacer un video especial de estos labiales. Solo tengo cuatro, son más tonos, pero estos cuatro la verdad son los que a mí más me gustaron. Y mi cuñada me regaló esta mascarilla de pepino. Es una mascarilla refrescante y de limpieza profunda. Esta es de Avon Care y está súper súper chévere, chicas. Cuando te lo aplicas, te lo dejas que seque 20 minutos y de ahí te lo comienzas a pelar. Lo comienzas a pelar y la verdad que es súper chévere. Sientes la frescura, aunque después ya te da calor porque aquí en Perú hace mucho, mucho calor. Pero está súper chévere esta mascarilla también. Es un regalito, así que también se la recomiendo. Luego, en mí sí que compré esta crema triple acción Max, que es para el contorno de los ojos, para atenuar arruguitas o prevenir que te salgan, para las ojeras, para las bolsas. Me gusta mucho el aplicador. Es así. Tiene acá huequitos que tu plato diseñe la cremita. Ahí está. Como puedes ver. Y bueno, esto de acá está a 25 soles. Y recién llevo una semana usándola, así que no hago un gran cambio. Todavía me veo ojerosa. Así que bueno, vamos a ver qué tal me va en el transcurso del uso, que voy con esto. Luego en Saison compré este labial, que siempre pido, chicas, y nunca me llega. Es la primera vez que me llega uno de estos Extra Time. Yo pedí el tono Extra Melon. Que justo la chica me lo recomendó por acá, por este canal. Y también es un tono coral. Muy bonito. Supuestamente es una larga duración. Supuestamente no lo veo de larga duración, porque como a la hora o dos horas, se comienza a cuartear por aquí adentro. Y no me gusta, pero el color es bonito. La textura también es bonita. Y el olor también. Así que está bonito este labial. Luego compré en Saison este delineador recto aquí para ojos. Sidewist. El color es... No sé cómo se pronuncia, la verdad. Pero es... Acá lo que he dejado abajo es este de aquí. Pero el color sí está súper chévere, chicas. Corre muy bien. Está muy bonito el color. La promoción está, creo, a 8 soles. Súper baratos, la verdad. Muy buenos, la verdad. Lástima que como corren fácil, se acaban. Compré la Lash Power. Porque he escuchado muchos buenos comentarios sobre las máscaras de Saison. Este es Waterpulvo. Este es a prueba de agua. El cepillo es súper gordo. Y a veces tienes que tener cuidado porque te puedes llegar a manchar. Para mí esta máscara, este cepillo no sirve para los de abajo. Por lo menos yo no sé, porque me manchó todo. Pero sí, tiene buen efecto. No es la gran cosa tampoco. Y sí, es a prueba de agua. Me metí a la piscina y no pasó absolutamente nada. Muy buena. Yo la compré en $12.90 también a promoción. El precio está en $17. Por ahí. ¡Ay! Bueno, la página en inglés importa si... Compré este, se de brochas. Es un kit básico para ojos. ¡Ay! ¡Vaya! Básico para ojos. Bueno, vienen seis brochitas. No, dos, cuatro, cinco brochas. Es así. Son chiquititas, en rosadito. Y estas están $16. El link de donde compro estos productos se los voy a dejar en la caja de información. Ya saben que yo siempre compro en esta página. Y pues se cierra así. Es un poco duro, pero bueno. Igual las mantienen protegidas. Y luego también compré esta otra brocha. Que es de doble pelo. No sé cómo se dice. No sé cómo se dice. Bueno, pero de estas. Es suave. Yo la uso para aplicar el rubor. No sé para qué más se utiliza este tipo de brochas. Está súper chévere. La compré de $15. También compré estos tres labiales de Kibes. Que también les hice un video sobre estos labiales. Si les interesa ver. Está acá en la caja de información el link. Estos tres labiales los compré a $12 cada uno. Un nude, un fucsia que es mi favorito. Y este color que no me gusta mucho el color. No me queda a mí. Pero están chéveres colores. Estos tres labiales los compré en la página de videos. En la página me envió un regalito. Que estoy súper contenta. Ya lo vieron en el DIY. La pomada para cejas. Que es esta cosita. Para hacer tus mezclas. Tus mascarillas. Esto de acá. Viene con estas cucharitas. Y con este pincelito. Para aplicarte tu mascarilla casera. Que te hagas. O cualquier cosa. Así que muchas gracias por el regalo. Y a su importación es así. Está súper chévere. Y muy muy útil. De verdad. Gracias. Por este vestido. Ahorita no me lo puedo probar chicas. Porque me lo dejé con mi bebé. Y probármelo va a ser un mundo. Pero es esta parte de trencitas. Como de tipo cuero. Esta parte de acá. Viene con este rellinito. Para que si deseas. No te pongas. Que por así. Esta parte es elástica. Bueno. Es elástica. El diseño es súper chévere. Es azul. Con blanquito. Así cuadritos. Llega hasta la rodilla. Y bueno. Las fotos de este vestido. Las puse en Instagram. Porque lo usé para el evento Beauty Perú. Que hubo en San Miguel. Yo fui con mi amiga. Y un manchón de mi familia. Mi esposa. Mis hijas. Mis tías. Mi suegra. Mi cuñada. Y bueno. Me puse ese vestido. Porque era súper fresco. Súper cómodo para el verano. Así que me encantó. Si quieren ver la foto. Está en Instagram. Chequen abajo. Compré esto. En la tienda Solimac. Este urbanizador que me encontró. Es de plastiquito. En color medio beige. Con este diseño de bus. Acá adelante. La parte de acá. Tiene unos huecos. Que no me gustan mucho. Los cajones son súper. Los cajones son súper grandes. Y preciosos. Ahorita está un poco vacío. Porque he sacado un poco de maquillaje. Para mostrarles. Y porque no tengo mucho maquillaje. En fin. Esto de acá es así. Ahí está. Y me encanta mucho. Este lo acabo de comprar con yo. En Solimac. En Totus. De Atocongo. Y me costó 19,90. También había en Celeste. Pero a mí me gustó más que este. Y la verdad que es súper útil. Chicas. Ya me amó. Y bueno chicas. Eso sería todo el video de compras. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse al canal. Si eres nueva. Dale like. Compartidlo. Y déjame abajo en los comentarios. ¿Qué de estos productos fueron tus favoritos? ¿En cuál conseguimos? Abajo te dejo mis redes sociales. Por si deseas. Seguirme en Facebook. Instagram. Donde puedes mandarme fotos. Sugerencias. Comentarios. Etcétera. Nos vemos en el próximo video. Un beso a todas. Bye bye. Bye bye.